Cuba Información Bien, vamos a continuar con el programa, en este caso hablando, como muchas veces, de los medios de comunicación, de la manera en que se manipula la información sobre Cuba. Y en este caso estamos hablando de un artículo que salió en El País, en páginas relacionadas con, bueno, sección de viajes, hablando de Cuba y hablando de La Habana y de Sudad México. Y bueno, que nos ha sorprendido mucho la manera en la que han sido tratados este tema, así que vamos a comentar. Bueno, nuestro colaborador, Vincenzo Basile, desde Italia, hace, bueno, pues un análisis de cómo el país, en este caso, en su sección de viajes, manipula otra vez la realidad de Cuba. Y bueno, pues hace, no sé, es otro ejemplo de la delincuencia informativa de este medio de comunicación, del Grupo Prisa. Dos ciudades en claro oscuro, se llama un artículo en la sección El viajero, escrito por el periodista Ángel Rupérez. En él habla de Ciudad de La Habana y de México DF. Sobre La Habana, por ejemplo, nos dice Perlas como las siguientes. La Habana es un asombroso espectáculo de degradación urbana que algunos consideran una expresión de la belleza. El autor se pregunta, ¿por qué en ningún caso el viajero tendrá que vivir en ninguno de esos antros que pueden verse desde la calle, en los que, por ejemplo, una viejecita rodeada de miseria prepara su cena? Los carros cubanos, es decir, los automóviles, son movientes esculturas de otro tiempo, al fondo de una manifiesta expresión de la ruina absoluta. Así es La Habana, una extraña mezcla de fascinación e indignación a partes iguales. Curiosamente de México, nos dice, México DF, esa enorme ciudad que es una enorme bolsa de pobreza, hay que decirlo, nos dice México DF es una ciudad que ofrece otra cara, desmesura y una especie de españolidad asombrosa, casi epidérmica, barrios deliciosos para perderse en ellos y sentarse en terrazas españolas. Y luego, bueno, pues quiere hacer una especie de punto intermedio, ¿no?, para no quedar tan mal. Y nos dice, pero ¿y la pobreza de México? ¿Acaso no existe? Sí hay barrios terriblemente pobres, pero no los visitamos, porque en cierto modo México DF sabe esconder su pobreza, mientras que La Habana la ofrece a la vista como si se tratara de un mugriento tesoro. Bueno. Entonces, yo diría que más que esconder la pobreza, sabe este señor esconderse de la pobreza de México, ¿no? No, además uno se dice si realmente en Cuba, porque a veces a los que hemos viajado, pues por ejemplo, en brigadas de solidaridad a Cuba, ¿no?, hace años y esas cosas, la gente, la gente como esta, como este que escribe, te dice, no, pero todo lo que te cuentan es mentira, ¿no?, es, de Cuba es una especie de decorado, ¿no?, tú vas a Cuba y más o menos hay unos señores que te ponen un decorado por detrás, entonces tú vas viendo lo que ellos quieren, ¿no?, que son los logros de la revolución, ¿no? Entonces, cuando él dice que La Habana muestra la pobreza y México la esconde, yo diría, entonces, ¿dónde está? ¿Quién pone el decorado, no? Quien pone el decorado realmente es, por ejemplo, el capitalismo de México, que te hace ver a ti viajero, y a ti viajero, y además periodista de un, de la sección de viajes de un periódico, te hace ver lo que les interesa a las agencias de viajes, a las agencias turísticas de México, te va, te lleva, por supuesto, al centro de la ciudad donde está la élite económica, donde está la gran modernidad de México, pero no te lleva a los barrios de México, de EFE, donde realmente hay problemas muy graves de pobreza y de miseria. Sin embargo, curiosamente, la dictadura, los que ponen el decorado, son los que te muestran sus problemas materiales y sus carencias, ¿no? Es una curiosa paradoja todo esto, que, no sé, a mí me parece que es como para reflexionar, ¿no? Bueno, aquí vemos un imposible contorsionismo. De un, en este caso, de un individuo que groseramente establece una comparación. Ciudad de México es una de las ciudades más pobladas del mundo, es una ciudad con más de 20 millones de habitantes. Es una ciudad que tiene, sí, barrios elitistas, como es tradicional en las urbes de Latinoamérica, esos nichos de riqueza y de opulencia y, a pocos metros, la gran pobreza, la gran desigualdad y todo lo que acarrea esa desigualdad. O sea, la exclusión social, la criminalidad, el narcotráfico, o sea, la delincuencia rampante, inseguridad, etcétera, etcétera. Desde luego que hay que ser, hay que ser un indigente del periodismo para emborronar páginas o emborronar un papel, y un papel importante como es El País, ¿no? El periódico El País, este diario de Grupo Prisa tan importante, pues emborrona con este tipo de artículo, que es una experiencia de viaje, pero es una experiencia que está dirigida a atacar a la Revolución Cubana, atacar al pueblo cubano y, sobre todo, a tergiversar y a mentir a la opinión pública. Porque hace una comparación, fíjate, la ciudad de La Habana que tiene dos millones y medio, quizás tres millones, con la población flotante que hay de habitantes. Es verdad que es una ciudad bella, es verdad también que tiene un deterioro, una parte de la ciudad tiene un deterioro, eso es verdad. Pero hay que ver las personas que viven en la ciudad de La Habana, en toda la ciudad de La Habana, en todos los municipios de la capital cubana, si tiene socialmente, si México, la población de la ciudad de México, de DF, tiene la seguridad y tiene acceso a todos los servicios sociales, por igual que tiene la capital cubana. Ahí es donde está el detalle, como decía un gran cómico mexicano, Cantinflas. Ahí es donde está el detalle. A ver si esa población, y salvando la distancia poblacional y demográfica, a ver si esa población mexicana que está en la pobreza, que vive en la desigualdad, vive en la desesperanza, vive en una espiral de violencia, de criminalidad, etcétera, etcétera, tiene las mismas posibilidades sociales que esa otra población elitista, rica, que está, que convive o convive o no, que está ahí, pero que no convive con el resto de la población. Cosa diferente a la población de la ciudad de La Habana, donde hay una convivencia y hay posibilidades para todos por igual de acceso a los servicios sociales que brinda la revolución cual. Y por otra parte, también desconocer, o sea, desconocer lo que es México, lo que es México y la relación especial que tiene México con Estados Unidos, la gran potencia imperialista del norte, y la situación que tiene Cuba, y particularmente, vamos a decir, La Habana, pero bueno, La Habana es la capital cubana, con esa misma potencia imperialista que impone un bloqueo económico, financiero y criminal a un pequeño país del tercer mundo como es Cuba. Es decir, que realmente es indecente, es indigente, y es un, realmente es un individuo que emborrona miserablemente una parte de un periódico como es El País, ¿no? Que hay que reconocerlo, el prestigio que tiene, ¿no? Yo diría el desprestigio, con las falsedades de la mayoría de las informaciones, sobre todo lo que respecta a América Latina y a Cuba. Yo, eso quería subrayar, ¿no? Mirando los índices de desarrollo humano que tiene toda América Latina, a Cuba lo podemos situar casi en la cúpula. Cuba es un país que, independientemente, que es un país sin recursos, que cuesta mucho darle servicios a toda la población, vamos a poner un ejemplo. Por ejemplo, ha habido un huracán que ha sido devastador, pero en poco tiempo han restablecido todos los servicios. Y eso ha sido gracias a la conciencia del pueblo cubano que se ha volcado solidariamente con las zonas más afectadas, ¿no? Yo quería contar un detalle, una anécdota que nos pasó a nosotros este año en La Habana. Nosotros fuimos a Venezuela y después de recorrer una gran parte de Venezuela, nos vamos a La Habana, que nuestra intención era descansar tranquilos, tal. Pues bueno, llegamos al aeropuerto de La Habana, donde te preguntan, pues bueno, ¿dónde vas a parar, tal? Y tú lo anotas ahí en un papelito, que es como en todos los sitios. Tú dices, pues ¿cuándo vienes y cuándo vas? Llegamos a la casa donde nos alojamos, que era un apartamento que estaba enfrente del malecón de La Habana, que eso me llenaba de satisfacción porque a mí me gusta mucho el mar, y el primer día nos llaman las enfermeras de allí del barrio a preguntarnos a ver si teníamos fiebre o algo. Eso no te sucede en ningún sitio en el mundo. Eso es un detalle de qué es Cuba y en qué se diferencia de los países. Cuando hablaba José hace un ratito de la situación, de lo que había dicho este individuo, me recordaba una conversación que tuve con un catedrático de la Universidad de Zaragoza, estuvimos comiendo Carlos Tena, ese hombre y yo, que dijo que había vivido un año en Ciudad de México, en México de fe, y hablaba de que él vivía en la parte más donde había más opulencia, pero que había un olor pestilente, porque a pocos metros empezaba la pobreza más inmunda que había, donde no había ni cloacas ni nada. Y entonces me recordaba eso y decía, ¿qué habrá hecho este hombre cuando ha viajado a Ciudad de México? ¿Habrá visto...? No, pero aquí la cuestión es atacar a Cuba. El problema es utilizar ese viaje, ese viaje realmente espurio. El objetivo es hacerse contraste con el C.A.D.F., La Habana, pero extendido a Cuba, y un ataque gratuito contra el revolucionario, realmente es deprimente. Él sí es una expresión de la pobreza, la pobreza intelectual, la pobreza incluso moral, porque habla, por ejemplo, después de reconocer que, bueno, La Habana vieja, patrimonio de la humanidad, que tiene, bueno, que es fascinante, tal, que le gustó, etcétera, dice que a la vuelta de la esquina reaparece la lepra y el ánimo vuelve a derrumbarse, la lepra y el ánimo, fíjate, y en estas calles dicen, dos cubanos claman contra la pobreza y la falta de libertad. Había que ver hasta qué punto... No se lo ha inventado. No se lo ha inventado. Sí, claro, seguramente se lo ha inventado. Pero no solo eso. Aquí hay que decir una cosa. Él pasó por las zonas populares de la capital cubana, donde hay, bueno, las zonas populares que están deterioradas, que son, digamos, que tienen los efectos también del tiempo y de la crisis económica y del bloqueo del imperialismo norteamericano. Eso no se puede negar, eso no se puede olvidar. Pero salió ileso, salió vivo. Seguramente que si él hubiese ido a alguno de los barrios pobres de DF, posiblemente no hubiese tenido la posibilidad de escribir el artículo. El artículo cochambroso este. La bazofia esa. ¿Eh? Sí, porque hay que ver, hay que ver, porque yo he estado en alguna de las ciudades estas de Latinoamérica y hay que ver lo que son. Entonces, claro, lo que quiere es esa urna artificial de opulencia, de la oligarquía, de los ricos, que es donde van ellos, pero se olvidan completamente del pueblo llano, de esas masas enormes de pueblos que están en la miseria y que como estaba ahí, como se reconoce, que no tiene acceso a lo más elemental, a la dignidad humana, no tiene acceso. Y entonces es ahí el contraste. Y por eso es que este tipo de artículos engañosos, falsos, miserables, de un miserable, pues lo que pretende es eso, atacar la revolución cobrana. Fíjate cómo dirige al sistema, dirige el ataque al sistema, a la revolución, al comunismo, a la dictadura. Sin embargo, las calamidades o las desigualdades que puede haber encontrado Ciudad de México no tiene nada que ver para él con el sistema político, económico y social que tiene ese país.